hola bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de inventarios mi nombre es rodrigo lópez y en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar el cierre anual de inventarios vamos a ingresar al sistema editamos el usuario y la contraseña en el menú dice el años le damos clic en cierre anual de inventarios si era no el de inventario dice que realiza un respaldo histórico con la información del inventario de la compañía seleccionada después elimina todas las entradas y salidas y levanta los saldos de las existencias y costos iniciales a la fecha del cierre es recomendable realizarlo una vez al año al inicio del periodo fiscal le decimos que sí me va a traer la información le voy a aceptar y el cierre anual de inventario se realizó satisfactoriamente la información histórica se guardó viene la carpeta donde se guardó y el nombre del archivo vamos a aceptar y listo eso sería todo muchas gracias gracias gracias